El aeropuerto en la base militar de Santa Lucía se comenzará a desarrollar el próximo año, luego de que a finales de octubre pasado los mexicanos que participaron en la consulta ciudadana votaron por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NICME. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a partir de marzo iniciarán los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Las obras que estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, incluyen el tendido de una nueva pista y la terminal de pasajeros. TAP December 21, 2018 MLO aseveró que revisará el proyecto que tiene como finalidad unir al actual aeropuerto Benito Juárez en la capital del país con el de Santa Lucía, además de que prevé ahorros y disminuir la saturación en estos espacios. Asimismo, el presidente de México comentó que se está trabajando en un acuerdo con las empresas que tenían licitaciones en el NICME, aunque resaltó que van a faltar compañías para los proyectos que tiene contemplados en su administración. Por su parte, la agencia financiera FITS, bajó la calificación de los bonos del NICME de las series emitidas en 2016 y 2017 por 6.000 millones de dólares. El aeropuerto en Santa Lucía y la construcción del Tren Maya en la región sureste del territorio nacional son dos de los proyectos que se desarrollarán en el gobierno de AMLO para impulsar la actividad económica y turística de la nación. Con información de El Heraldo, K. El Economista y Milenio Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!